¡Suscríbete al canal! Jules Briner, mecha larga, Andrés Volkonsky, finalmente va a enterar Lee Bardonés. Preparándose. Entonces Lee Bardonés entra el partidor con Tata Brown. Partidero. Cae en la delantera. Segundo, Luis Berard. Por el centro a corta distancia, Tata Brown. Tata Brown alcanzando, Tata Brown pasa a primer lugar. Segundo por fuera, mecha larga, tercero quedó Cae, cuarto Andrés Volkonsky. Quinto, Jules Briner, curva en los 900. Penúltimo quedó Lee Bardonés. Última, Baronesa. Mecha larga por fuera, leve ventaja sobre Tata Brown girando la curva. Tercero Andrés Volkonsky, cuarto Cae, quinto Jules Briner, sexto Lee Bardonés. Séptimo, Luis Berard, última, Baronesa. Ingresan a tierra derecha. Tres casi iguales, Andrés Volkonsky por fuera a corta distancia. Andrés Volkonsky pasa a primer lugar. Segundo, mecha larga, tercero Tata Brown, cuarto Cae, quinto Jules Briner. En los 400, sexto Lee Bardonés. Séptimo, Luis Berard. En la última ubicación, Baronesa. Seis cuerpos, mantiene la delantera Andrés Volkonsky. Cabeza, ventaja sobre mecha larga. Tercero Cae por los palos, últimos 200. Cuarto, Tata Brown, quinto Jules Briner, sexto Lee Bardonés. Andrés Volkonsky aumenta a Pecueso. Medio cuerpo, tres cuartos cuerpos sobre mecha larga. Tercero Cae, Andrés Volkonsky, un cuerpo. Sigue fácil, Andrés Volkonsky. Cuerpo y medio, gana Andrés Volkonsky, mecha larga. Tercero Cae. El cuarto, Tata Brown. Con quinto, Jules Briner, sexto Lee Bardonés, seteo Lee Bardonés. Último, Luis Berard. Buen mano a mano, finales en favor del hijo de Competitive Age. Con Maximiliano Salinas en monta de rebote. Por el curral de José Leiva y la sede del Estud. Lili Nao, número 6, en el mandil. Sacó ventajas en los finales. Y un dividiendo de 8 con 50. Segundo, el 8, mecha larga. A tres pizos, 30. Tercero, el 2, Cae. 5'50. Esperamos el orden oficial. Sexta carrera. Primero, el 6, Andrés Volkonsky. Segundo, el 8, mecha larga. Tercero, el 2, Cae. Cuarto, el 4, Tata Brown. Quinto, el 7, Jules Briner. Ganada por un cuerpo y medio. El tercero, a pescuezo. El cuarto, un cuerpo, tres cuartos. El tiempo, un minuto, 8 segundos y 39 centésimas. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!